Bienvenidos a esta nueva edición de la Feria del Libro de la Provincia de Corrientes, la número 11, al pie de la letra. En esta oportunidad esta mesa nos convoca a conversar sobre experiencias de producciones grupales, una de ellas denominada El ASPO en primera persona, relatos de estudiantes universitarios del nordeste argentino, otra Postales sin fronteras de la mano de las compañeras y La Cruz cuenta Alegría y Fe, que van a acompañarnos virtualmente desde La Cruz. Y bueno, por mi parte, mi nombre es Tamara Alegre, tengo 29 años, soy profesora en Ciencias de la Educación y actualmente trabajo gracias a una beca de investigación doctoral en un equipo que está interesado por los usos del guaraní en Corrientes, puntualmente en lo que la gente, los correntinos, hacemos con las lenguas. Y desde el 2012 formo parte de una cátedra que se llama Antropología Social y Cultural, acompañada por Carolina Bandulfo desde entonces, y es la cátedra desde la cual produjimos este libro. Bueno, la verdad que un gusto escucharte Tamara y la verdad que es un placer estar acá con Mercedes, todo el equipo que trabajó realmente maravillosamente para que podamos estar en esta mesa acá. Mi nombre es Laila Deiter y estoy por el proyecto de Postales sin fronteras, que es un proyecto que sigue, porque bueno, nadie se esperaba que la pandemia siguiera. Entonces, bueno, es un proyecto que está todavía, tiene un corte en el proceso, que es lo que vamos a contarles hoy. Así que un placer estar acá con ustedes. Hola a todos, un gusto enorme estar compartiendo esta mesa en esta feria virtual del libro, al pie de la letra, estamos hoy justamente. Y un placer poder compartir este proyecto contigo, Laila, que iniciamos en el 2020. Yo soy Mercedes Vera, soy museóloga, hoy actualmente trabajo en el Instituto de Cultura en el área de Patrimonio Cultural. Y bueno, además de compartir esta mesa, también lo haremos junto a Martín Toledo, Marcio Toledo, perdón, a través del proyecto La Cruz Cuenta. Mi nombre es Marcio Leonel Toledo, profesor de Lengua y Literatura. Me he ingresado en el I, en el Instituto Superior de Información Docente de Ernesto Sábato, y en esta oportunidad venimos a compartir con ustedes lo que fue la creación colectiva de la obra La Cruz Cuenta, Alegría y Fe, volumen 1. De la cual cedo la palabra a mi compañera de equipo para que les comente en lo que consiste la obra. ¿Cómo están? Soy Yamila Castillo, estudiante del Instituto Ernesto Sábato y escritora, desempeñándome generalmente en redes sociales. La Cruz Cuenta es un proyecto que busca rescatar historias y anécdotas de su comunidad. En él hemos participado alumnos, docentes, las voces de nuestros tíos y nuestros abuelos. Contamos con la coordinación de la Magíster Marisa Alves y el asesoramiento de la Magíster Laila Dalter. Mi compañero va a seguir contándoles de qué trata este proyecto. Totalmente. Primeramente, este proyecto surge en una de las cátedras de la profesora Marisa Alves en el año 2017, en donde nos planteamos intentar rescatar toda esta memoria viva en la palabra de los abuelos, en todas esas historias que están en el inconsciente colectivo de la comunidad de La Cruz, y tratar primero en hacer entrevistas a diferentes personas siguiendo algunos ejes como instituciones, como el carnaval, como la parte religiosa. Primeramente, consistía en hacer entrevistas a personas que recordaban estas historias. Luego, se pasaba a un equipo que se encargaba de hacer la desgrabación, y ahí procedíamos a armar los textos. Más adelante, surgió la idea de construir un personaje que entreteja todos estos textos, y de lo cual el compañero Claudio Álvarez se va a encargar de profundizarlo. Estoy feliz de participar de esta mesa temática en la undécima edición de la Feria Provincial del Libro Al Pie de la Letra, y más aún, poder contar con la posibilidad de compartirla con autores de talante inspirador, con proyectos que nos acercan, nos hermanan, y nos invitan a redescubrirnos. Soy Claudio Alejandro Álvarez, coautor del libro La Cruz Cuenta, y estoy aquí para describir cómo fue el proceso de elaboración y construcción del personaje central de nuestra obra. Cruceño es un protagonista con objetivos poderosos, un artesano que unió y unirá retazos de nuestras historias, nuestras experiencias, anhelos, tristezas, alegrías, y que nos impulsó a convertirnos en buscadores de historias, que nos confirieron identidad y afianzaron nuestras raíces. Un gusto formar parte de esta mesa que nos convoca a dialogar sobre intereses en común, como es la narrativa colectiva. Soy el profesor Martín Domínguez y la pandemia me encontró cursando la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación de Humanidades de la UNE. Durante el transcurso de la cátedra Antropología Social y Cultural, se desarrolló un trabajo colectivo sobre el hito sin precedentes como es la pandemia. Entonces, uniendo un trabajo de corte etnográfico con el rol social del estudiante universitario, pudimos desarrollar los más de 50 relatos que conforman el libro. Mediante el acompañamiento de la cátedra, pudimos aportarlo a lo que consideramos fue la construcción colectiva de un conocimiento en una situación de urgencia. Este libro que hoy presento está poblado de voces acerca de las vivencias que pasaron durante los momentos con más incertidumbre en la pandemia. Los invito a seguir dialogando. ¿Qué es la Cruz Cuenta? ¿Qué intentamos contar en este libro? Este proyecto surge en la cátedra de la profesora Magíster Marisa Alves en el año 2017. Lo que intentamos realizar en conjunto con varios estudiantes es prácticamente intentar rescatar el tesoro oral vivo de nuestro pueblo. A través de las historias de nuestros abuelos, rescatar toda la memoria colectiva de nuestra comunidad. Primeramente decidimos formar grupos de entrevistadores que empezamos a investigar la historia en torno a varios ejes, como por ejemplo el carnaval que tiene muchísimos años de historia en nuestra comunidad, instituciones que desaparecieron como por ejemplo el Cine Apolo o un club 12 de octubre que existió donde se realizaban muchísimas actividades recreativas, el puerto, los tres cerros, muchísimas historias que fueron rescatadas a través de estas entrevistas. Pero luego hay un equipo donde se encargó de transcribir, de hacer la desgrabación como lo mencionamos y pasarla a la escritura. Después de eso nos encargamos de manera colectiva con varios integrantes del equipo en darle forma a estos textos. Y estos textos fueron acumulándose con el suficiente material como para armar un libro. Pero luego aparece la parte interesante que es la creación de un personaje de ficción denominado Cruzeño. Cruzeño encarga todas las características de la comunidad. Es una persona que nació en la comunidad de la Cruz y luego termina en la secundaria y se va a otras provincias. Después de varias décadas regresa a su pueblo y empieza a redescubrir su historia. Pero no es solo la nostalgia lo que lo mueve a regresar, sino una historia de amor que entrelaza a todas estas historias. Para eso mi compañera va a profundizar este toque poético que tiene la obra. Esta historia de amor conecta cada uno de los relatos que se encuentran en el libro. A través del recorrido que hace Cruzeño y de las anotaciones que hace en su diario podemos ir conectando con sus vivencias y sus pensamientos. Por cada relato, por cada historia rescatada, corresponde un recuerdo. El inicio de una comparsa, un recuerdo en el carnaval. El festival de la Virgen, un recuerdo en la plaza. Eternos restaurantes, cines y ruinas que cobran vida a través de este recorrido que hace nuestro personaje, que no solo es suyo, sino también nuestro, como lectores y como comunidad. Además, a esta historia la acompañan fotografías, poesías e inclusive cartas que él se escribía con esta amada. Estas fotografías, poesías y cartas son pequeños fragmentos que en conjunto terminan siendo una sola voz, la voz cruceña. El aspo en primera persona es la respuesta a lo que nos interpela la cátedra de si era suficiente con describir una situación o nosotros del rol de estudiantes universitarios podíamos aportar algo a la sociedad. Al igual que un personal de seguridad, de salud, aportaban algo. ¿Nosotros cómo les íbamos a hacer? Mediante un conocimiento situado de lo que estaba sucediendo y con un aval de un proceso académico. Entonces, este conocimiento colectivo situado fue puesto a disposición en medio de un hito histórico sin precedentes en forma de relato de nuestras vivencias, de lo que nos estaba pasando. Estas voces empoderadas de alumnos y alumnas entonces llevadas a cabo por una investigación de corte etnográfico en una cátedra de la Facultad de Humanidades dio un poco de aire a este contexto tan avasallado por la infodemia. El resultado, un libro poblado de voces acerca de lo que aprendimos y desaprendimos en un corto plazo. Es así que es una muestra más de lo potente que es un proyecto colectivo donde reúne diversas voces. Este libro deja registro de nuestra historia y de nuestra cultura como comunidad y fue una gran experiencia para nosotros no solo como alumnos y escritores en potencia sino como parte también de esta comunidad. De hecho, tuvo un gran impacto y Marcio nos va a contar un poco cómo fue eso. La verdad que sí, el proceso de construcción colectiva de esta obra trazó un hermoso impacto en nuestra comunidad que lo fue reflejado más que nada en la noche donde fue presentada la obra. Se invitó a toda la gente que participó entrevistadores, entrevistados, familiares y fue una noche espectacular donde el equipo de la Cruz Cuenta, los estudiantes, los editores, todo, todo el gran equipo de construcción colectiva hizo una representación y se regaló un ejemplar a cada persona que participó. Fue muy emocionante. La verdad que fue una noche espectacular y que quedó marcada en el corazón de los cruceños y es como que se resignificó la palabra, se empoderó la palabra de nuestros abuelos, de nuestras historias y una comunidad que no conoce sus raíces no puede proyectar a ese futuro. Así que estamos muy contentos de haber formado parte y de representar en esta ocasión al gran equipo de construcción colectiva que lo es la Cruz Cuenta. Bueno, algo que estuvimos viendo es que si hay algo que atraviesa las tres experiencias sobre las que vamos a conversar aquí es la reflexión que hacemos sobre quiénes somos, los lugares de donde vivimos, de donde vivimos, de donde venimos y la manera en que pensamos junto a otros y cómo fuimos escribiendo sobre eso, cómo nos documentamos, cómo nos fotografiamos. Así que bueno, de ahí viene un poco la charla. Tamara, ¿nos podrías contar de qué se trata ASPO? Sí, bueno, lo que fue la producción del e-book porque es un libro digital. En marzo del año pasado no nos hubiésemos planteado hacer eso, por supuesto, fue algo que se fue viendo semana a semana. Teníamos que ver qué íbamos a dar en antropología el año pasado en la carrera de ciencias de la educación. Entonces, bueno, con esto de detenernos por un evento crítico mundial por la pandemia del COVID-19, Carolina Gandulfo nos dice, bueno, qué vamos a hacer este cuatrimestre en esta situación. y ahí primero era definir un soporte, un medio de comunicación con los estudiantes para saber, bueno, dónde estaban, con quiénes y con sus familias, si en su pueblo, si en la ciudad. Son estudiantes que vienen de, bueno, Chaco Corrientes, pero también hay gente de Formosa, entre Ríos, Santa Fe. Entonces, era bueno localizarnos un poco primero y de ahí la premisa era no perdernos y no dejar de pensar lo que estábamos pasando. Entonces, bueno, ver qué herramientas de la etnografía para observar y los ejes eran el espacio, el tiempo, cómo veíamos el tiempo, aislados, sin poder comunicarnos muchas veces y las interacciones que pasaban en el tapabocas, el no poder tocarse, acercarse, bueno, todos esos cambios que en marzo a julio, que fue lo que duró el cuatrimestre, fuimos viendo, registrando, documentando y pensando juntos. Bueno, y ahí nos organizamos en seis comisiones, yo acompañé una, después tengo compañeros adscriptos y becarios que acompañaron a otros grupos y con ese acompañamiento y la escucha atenta y el poder pensar, bueno, cómo estábamos transitando la pandemia en ese momento, llevó a que en junio Martín Domínguez, otro compañero que está en esta mesa, diga, bueno, hay que publicar esto, no los guardemos para nosotros nomás, inspirándonos en Sopa de Wuhan, en Fiebre, que eran compilaciones que empezaron a salir en marzo y abril, dijimos, bueno, hagamos nuestra Sopa de Wuhan y ahí salió este ebook, digamos, por eso la urgencia, porque había que cerrar ese cuatrimestre con esa presentación y ahí, bueno, Carolina, como la editora responsable, Martín y yo, fuimos viendo la edición de ese ebook, la compilación y es lo que van a poder ver ahora en el catálogo de la fecha. Y qué importante, ¿no?, dejar este registro para los chicos, los más jóvenes, sobre todo, ¿no?, que están transitando y es un cambio total. Nosotros quizás con más edad nos acomodamos un poco más, salimos menos, inclusive los mayores, pero para ellos es todo un cambio tremendo y eso, ese registro que nos queda y compartimos a la vez es una memoria, memoria colectiva y a la vez a la larga va a ser un patrimonio, un patrimonio vivo de memorias. Eran los puntos, que sí, la mirada desde la antropología es lo que me interesa muchísimo. Me gustó esto que hablaban de la sopa de Gujar, no la tomaría, pero realmente qué linda imagen lo que son, también, bueno, ustedes, gente joven que tomó eso como el disparador. Me pareció muy interesante para poder largarse a escribir esto, ¿no? Estuve leyendo los trabajos y es notable cómo van viéndose en el cuerpo esos cambios, ¿no? Antes salía o antes me iba todos los días y caminaba. Es como, me hizo acordar un poema de un autor mexicano que le escribe a los zapatos porque es una de las cosas que dejó de usar. La verdad que es sumamente interesante. Bueno, y se complementa mucho con el trabajo que hemos hecho con Mercedes, Postales sin fronteras. Para contarles un poco de este proyecto, quiero contarles un cuento. Bueno, muchos saben que soy abuela y leo cuentos, así que siempre lo primero que me nace es contarlo de esa manera. Y se los voy a contar. Había una vez un rey que quiso enseñarle a su hijo qué era lo mejor que tenía que tener como virtud para gobernar. este rey pidió a los siervos que llamaran a todos los artistas de todos lados y de todos los reinos y que expusieran una obra plástica sobre la paz. Lo único que no podían dejar de hacer era aceptar a algún artista. Todos deberían ser aceptados. y bueno, los siervos empezaron a recibir obras maravillosas, cielos preciosos, campos verdes, una naturaleza maravillosa, pero llegó uno que era oscuro, sumamente oscuro. Lo pusieron al final como disimulado para que el rey no lo vea. Cuando el rey pasó y fue mirando uno por uno, eligió justamente este y dijo porque si ustedes se detienen a mirar y lo miran de cerca, van a encontrarse con una madre que alimenta a sus pichones en un nido. En medio de una tormenta feroz y de olas gigantes, esa madre serena alimentaba a los pichones. Entonces, enseñó como lección de que una de las cuestiones a tener en cuenta es la serenidad, sobre todo, ¿no? Para poder llevar adelante el timón. y un poco en Postales Sin Fronteras ¿no te parece Mercedes que pasó esto? Ese rescate de gente que dijo bueno, esto es lo que hay, nos explotó en la cara y ahora ¿qué hacemos con esto? ¿con qué herramientas contamos? Y algunos dijeron a mí me gusta cocinar, otro dijo yo me dedico a la familia que nunca estoy, otro dijo bueno, no, yo nunca agarro los libros, ahora los voy a poner a leer cada uno encontró un refugio ¿es así? Sí, así tal cual Laila fue una tormenta para todo ese cielo negro que se nos vino encima y en medio de la tormenta parecimos las dos para ver qué hacer con todo esto como decíamos no era la idea principal justamente esto de Postales Sin Fronteras sino que era un encuentro presencial de escritores correntinos y paraguayos lo que teníamos pensado hacer en el 2020 se nos truncó todo y bueno pero con ganas de hacer cosas me dice ella ¿qué tal si hacemos algo con imágenes? entonces surge esto y bueno hablando de imágenes postales lo tomamos de título Postales Sin Fronteras ¿por qué? porque la relación con Paraguay es a través de una frontera tan cercana que se nos vio cerrada totalmente y teníamos que derribar de alguna forma entonces se nos ocurrió a través de la virtualidad hacer este intercambio con nuestros colegas escritores paraguayos y oh casualidad nosotras limitadas a Corriente y Paraguay surge la sugerencia de los hermanos paraguayos de que abramos más fronteras y así se nos suman 10 países un hermoso ¿cuántas postales hemos recibido? vos que llevas los números voy a decir malísima 177 postales de 10 países la que más impactó para mí es la que recibimos de Noruega van lejos y la mayoría son hermanos latinoamericanos todos colegas escritores y 70 colegas nuestros participando y bueno una sorpresa tan grande y a la vez todas estas imágenes que las llamamos postales con frases alusivas a lo que los escritores estaban viviendo en sus casas en sus países bueno están subidas en una página que se llama justamente postales sin fronteras y esa página yo la considero de muy gran valor porque soy muy curiosa entré a ver el el creator y están todas las estadísticas y me doy cuenta de que visitaron países que ni imaginamos Italia Francia Inglaterra Irán China Líbano un sinfín de personas hay postales que tienen visitas de más de 800 personas y compartidas más de 10 veces y una de ellas es nuestro amigo Edgar Piñeiro gran fotógrafo así que estamos realmente impactadas nosotras con los resultados que obtuvimos y bueno bueno y en esto que van contando bueno de fotografiar en los lugares que le simbolizaban algo también nos decían cómo fue la convocatoria y esa ampliación al mundo mira te explico nosotros convocábamos a que cada uno cada uno de los escritores que quería participar enviara una foto la condición tenía que ser que la foto la tenían que sacar ellos tenía que ser cada uno pensar en algo que lo sostenía en algo que de alguna manera simbolizaba ese lugar de sostén y que escribiera una frase pusiera su nombre y de dónde era eso era todo tenían que mandar hasta tres postales hubo gente que mandaron más pero las tomamos igual porque no era un concurso era simplemente una especie de reunión de herramientas de sostén y hemos recibido muchísimas fotos de los hogares de las rejas de los libros hemos entrado a la intimidad del hogar de muchos de los escritores que participaron y dónde hicimos la convocatoria bueno la hicimos a través de la radio a través del diario a través de notas que nos han hecho en distintos lugares este proyecto tiene el aval de la dirección de cultura así que bueno eso sí justo le iba a contar que como impacto fue el sumarse estas asociaciones organizaciones como la SADE como CEP Club Pen EPA y desde Paraguay tuvimos el acompañamiento de Radio Asunción sí Radio Nacional Radio Nacional que nos acompañó incluso pedíamos a algunos de nuestros colegas escritores un pequeño mensaje grabado que se pasaba por Radio Nacional así que realmente era una forma de incentivar a otros compañeros de distintos lugares poder compartir tuvimos la declaración de interés por cultura del Senado también por la Secretaría de Cultura también así que bueno por todos lados posibles y además en la página de Facebook que era la manera que siempre hemos tenido de llegar o por lo menos nosotros no manejamos mucho el Instagram y eso en ese momento entonces lo hicimos por Facebook y bueno fue muy interesante todo lo que sucedió tanto que que ahora pensábamos como no sabíamos que el 2021 iba a continuar distinto porque ya sabemos entonces hay un hay un movimiento ahí pero queremos también hacer una convocatoria este año entonces lo vamos a hacer así con fecha ¿no? de inicio y final buenísimo y bueno porque no habíamos llegado a la edición de un libro no era nuestra idea tampoco ya armarlo en un libro pdf virtual o un ebook pero como decíamos la idea era encontrarnos todos al final de la pandemia ¿te acordás que incluso dijimos vamos a visitarnos de acá a un tiempo para encontrarnos y hablar de esto y bueno esa fue la idea y bueno siguieron pasando los meses y seguimos y si en nuestro caso no hubo una convocatoria porque fue parte de una actividad académica de una cátedra de la facultad puntualmente del tercer año en ciencias de la educación profesorado y licenciaturas entonces eran 57 estudiantes de estas provincias que fui contando y el equipo de cátedra que somos nueve más o menos entre la profesora adjunta la de trabajos prácticos los ascriptos becarios hicimos como eso que ven ustedes en esa en ese espacio virtual que generaron para encontrarse sostenerse bueno el primer cuatrimestre del año pasado la cátedra era un espacio de encuentro de escucha de sostenernos en el equipo también para poder acompañar a este grupo de estudiantes porque bueno uno también tiene que poder estar disponible para poder escuchar y acompañar un proceso de escritura sobre uno mismo y ahí entran los miedos las incertidumbres los familiares expuestos en la primera línea familiares que no se podían contagiar gente que estaba sola entonces bueno ahí y nosotros también con nuestra familia nuestras situaciones y en eso bueno llegar a la idea de publicar esto fue como algo muy lindo en el medio de todo eso que estaba pasando y al mismo tiempo descubrir cuánto podemos sobrellevar aguantar en comunidad ¿no? por eso así que decían eso que decís lo que todo el mundo menciona que es el tema de la resiliencia ¿no? de que todos tenemos algún este bagaje como para tener esto que se llama resiliencia y quiero también mencionar qué diferencia hay en estos dos grupos con el grupo de la Cruz Cuenta porque la Cruz Cuenta que es el otro grupo que está invitado a esta mesa ellos han tenido la posibilidad de verse cara a cara de tocarse de poder estar en las historias ir y visitar a quienes ellos se entrevistaban así que ese proyecto marca claramente esa diferencia entre lo que nosotros hemos hecho y ellos ¿no? así que es muy interesante eso también pero todo suma a que es una memoria colectiva de los tiempos que estamos viviendo hoy día totalmente ¡Gracias!